Albiak avisa a Aragones de que quiere estabilidad debe cumplir su acuerdo. La presidenta de Encomú Podem en el Parlamento, Jessica Albiak, ha advertido este sábado al presidente de la Generalitat, Pere Aragones, de que si quiere estabilidad en lo que queda de legislatura deberá cumplir a rajatabla el acuerdo presupuestario que firmó con los comunes. En un acto en Reus, Tarragona, junto a la candidata de los comunes a la alcaldía de este municipio, Nazaret-Troya, Albiak ha celebrado que el Parlamento aprobará ayer viernes, con los votos de ERC, PSC y Encomú Podem, el proyecto de presupuestos para 2023. Pero ha advertido de que este apoyo a las cuentas del gobierno implica un aval incondicional a Aragones ni representa una alianza estable. Quiero ser muy clara al respecto, esto no es un nuevo tripartito. Esto que hemos firmado no es ni tan solo un pacto de estabilidad. Lo que hemos firmado es un pacto de presupuestos, ni más ni menos, ha recargado Albiak, que ha recordado que el gobierno de ERC continúa siendo un gobierno en minoría absoluta, con el apoyo de solo 33 diputados republicanos en un hemiciclo con 135 escaños. Por ello, según Albiak, es importante que Aragones entienda que si quiere poder gobernar con una cierta tranquilidad lo que queda de legislatura solo hay una receta, que es cumplir al pie de la letra el acuerdo de presupuestos con Encomú Podem. Esto implicará sacar adelante todas las transformaciones que el país necesita. Ha destacado la líder parlamentaria de los comunes. Gracias. 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 Gracias.